Los colores del campeón, los tres son de San Lorenzo Los tres Pues ya sabemos que uno es súper recontra fanático Pero los tres son de San Lorenzo Entre otras cosas, noche musical Con homenaje por delante Aquí están Coqui Ramírez, Guillermo Bell y Cernán Caire Bienvenidos Yo no soy de San Lorenzo, pero canto Hola, Coqui Ramírez ¿Cómo estás? Bienvenidos ¿Todo bien? Dijeron que nos quedamos parados acá para la foto Sí, vamos a hacer la foto Acá, acá, acá Si me dicen, quedate acá para la foto A la cuenta de tres no hablamos más Uno, dos, tres Ahí está Ahora si sale mal es culpa nuestra Por favor, adelante, bienvenidos Le trajeron hielo a Hernán Caire Por el amor de Itatí Me tienen a pico seco Entró gritando, denme hielo Pero probá esto, hijo A ver Es un tereré ¿Por qué este color? Que es rosado ¿Por qué es rosado? ¿Y qué pasó? ¿Lo trajo de Paraguay? Es un champán Por Dios Como para la tos Ahora le ponemos hielo Joana está corriendo a buscar hielo Mientras tanto brindo con nuestros amigos de Nadir Que nos acompañan en cada brindis Nadir Claro que sí Nadir es el nombre del vidrio Y está presente en los mejores momentos En un encuentro con amigos En un almuerzo en familia En una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir Y sus productos se encuentran en supermercados Vasares y mayoristas de todo el país Conoce más acerca de Nadir Ingresando en nadirargentina.com También podés seguir a Nadir Argentina En todas sus redes sociales Perfecto Primero veamos cómo quedó la... Ah, estamos bien para la etapa del disco ¡Oh! Ojo, el detalle del cuatro ¿Coki está... ¿Qué, no le gusta, Coki? ¿Cómo salió? Estoy hermosa Ah, está divina Por eso le digo ¿Le das? ¿Es la primera vez que los cuatro... ¿Le das? Estoy soltera todavía Y está soltera, Coki, este aplauso Me la está esquivando ¿Le das? Si no estuvieras casado No, si tu mujer es una diosa Por favor, señor ¿Usted cómo está? ¿Bien? Sí, sí, sí Ya que está tan interesado Preguntando a Coki No, 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 no Pero ¿sabes lo que me dijo la producción? Leo es tu amigo Quedate tranquilo No me haces ninguna pregunta que te incomode Arrancamos No, sí La primera Yo no le hago león A mí ni me calienta con quién No, pero ¿para qué preguntás entonces? Usted me preguntó a mí Si Coki es linda ¿Para qué preguntás? Estoy hablando de la foto Bueno, ya está Estaba buscando Estaba buscando hielo No, la foto Usted dijo En mi otra vida fui un delfín Pero mira la arena Está que cae de... ¿Usted dijo esto? En mi otra vida fui un delfín Yo he navegado Si empezamos... Flipper No, no, pero explica por qué Mejor delfín y no mojarrita No es que estaba tomando el rosado sin hielo No Por favor Es que me gusta la playa y el mar Ah, por eso es verdad Entonces amo Y la arena Y la arena Y la arena Escucha Mi hermano Mi hermano te está mandando saludos ¿Sí? Muy bien Sí, le gusta mucho A ustedes también le gusta la playa Tener la sol Nunca vi el sol mucho Nunca vi un delfín personalmente Personalmente Y no, está bien Y le presento a Flipper Ahí está Flipper Está bien, está bien Un minuto, un minuto No, no, no Basta, Hernán está... Faltaba eso Esto es por la mata de hielo Esto es por la mata de hielo Cálmenlo, pero tírenle el hielo a él Porque viste que dicen que son dulces y cariñosos Muy bien Mirá No Bañate en hielo ahora No rompa la boca Mirá Escuchame este... Tengo las manos limpias ¿Puedo? ¿Puedo? No, esto es malísimo No, pero ¿qué? No te gusta nada No, no, la pinza, la pinza Una pinzita ¿Pero qué pinzita de espinar? ¿Querés? Te voy a poner hielo Si fuera delfín Ahora, en el corte ¿Qué hizo el señor Leo Montero en el corte? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fue al baño ¡No! 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 Salud Ahora Usted no quiso ser delfín Está bien, no voy a... ¿Se entendió lo que dijo? Yo entendí Claro, porque dicen que son redulces Tienen una inteligencia diferente al resto de los Son muy inteligentes, señor Solidarios Superior Superior ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Usted no sale de casa sin los lentes? Y no, es como Batman Soy como Batman Es como que... Yo salgo de la baticueva De la mosca cueva Y... ¿Cómo salgo de los lentes? Va a un aeropuerto Voy a sacar los anteojos A ver ¡No, no, no! ¡No! ¡Es como Batman! Es como si piñón fijo se desmaquilla Pero por eso Va donde vaya Supermercado, aeropuerto No, no Con los lentes de la mosca No, vos estás loco Si yo... Pará Pará, supongamos que hay que manguer algo Hay que manguer algo, sí Un restaurante Yo entro así Dice, pero mirá el boludo Disfrazado de Batman No, yo diría No podés, no Yo diría ese de la mosca Aparte... Sí, muestra, pero no No, no Como si fueran a cenar Con la familia Pintados Pintados Igual, igual, igual Igual nos tiró el centro Yo ya lo dije esto una vez Porque los anteojos Son de nuestro amigo Carlito Que es hincha de San Lorenzo Carlito De Osono ¿También? Está bien para meter el chivo Yo le vendí mi camioneta una vez A La Masa Personaje 100% lucha ¿Camioneta? Sí, y bajamos No, una camioneta viejita Está dulce, Leo Está dulce Y bajamos Y él firmó En el registro de Tigre Con la máscara de La Masa ¿Voy con eso? No Por eso le pregunto No, no, no Porque para chamar ¿La máscara fue? Jurame Como los chorizos Ahora Se la puso y bajamos los dos Bueno Chico La Masa Y firmó Hablando de máscara ¿No viste? Sacachispas Salieron El señor tiene todo un misterio Una vez hicimos un show Para el día del niño Para el día del niño Habrá una par Y nadie lo vio entrar ni salir Ya estaba ahí Era opinión Opinión Yo lo quiero ver a opinión Sí, hay uno que lo botoneó En el support No, rompan la magia a los niños Es como explicar los trucos de magia El pelado se sale por televisión Y hay que fajarlo Es como explicarlo Que te cuentan los chistes Los trucos Igual yo odio a los magos Que se lo quiero decir ¿Por qué? Porque les quiero adivinar el truco Todos queremos eso Por eso amo al mago enmascarado Claro El mago enmascarado es mi ídolo El que revela todo Pero no Hay 40 Pero no, no tengo una ilusión No, yo soy igual que Leo Yo te voy a creer en los reyes No, jodaselo Bueno, te acompaño Anda despastito Hacemos esa canción tan linda Que tenés vos Y después versión Para que Hernán cante Versión cancha de San Lorenzo Pero yo estoy cantando Soy muy mal No, pero él va a ser la versión La mosca Y después versión cancha A vos te mira tanta gente ¿Vos querés que yo cante? No, no La de San Lorenzo A lo cancha Primero él Y después te subís con la de la calle Si vos decís Yo te lo hago Leo Vamos Y dice Con el micrófono lo mejor Con el micrófono lo mejor Un bolero fatal Tiene que se lo suba La superestad de este show Baila para mí Mientras se desnuda Pero sus ojos están Brillan hacia otro lugar Se vuelve a preguntar Como todas las noches Me viene de San Lorenzo Cuánto más faltará para lo amanecer Cuánto más faltará para lo amanecer ¿Qué pasa? Me gusta el cantante que para la canción y dice Vamos a ver a la canción y vamos a lo amanecer Vamos a verlo Vamos a verlo Oh queremos la culpa Estuve un año ensayando en ese camarín Para que me arranque con el tema así A mí sale Que está con un... Está con un... Con un hielo Va El conductor campeón Te lo diga Va Y este tema que va sonando así Hacé como si fuese tuyo el programa No, si se ofendeme Está loco No Un poquito más fuerte Para toda la hinchada de San Lorenzo Almagro Hoy estoy con los jugadores Para Ortigosa Para el Pipi Romagnoli Para, para, para Para Vergesio Espera, no puedo interrumpirlo Sigue, 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 sigue Pipi, quiero la camiseta, Pipi Él sigue Piro, piro, piro O sea, esta guitarra habla Y dice No, esta guitarra te dice Que está diciendo Que en el año 2004 Por primera vez 2014 2014 La levantó Entonces Toda la hinchada Subió, le dice Vamos a Doré Queremos la copa La hinchada está loca Ciclón Quiero verte cayó Yo te voy a alentar Yo te voy a alentar Como todos los años Esa es mi ilusión Quiero verte campeón Ciclón Una más, una más Vamos a Doré Queremos la copa La hinchada está loca Ciclón Quiero verte campeón Fue el respeto Fue el respeto de todos Gracias Diego Muy bien Qué noche esa Qué noche Me gustó mucho ¿Puedes decir tu cuadro al aire vos? Yo soy de boca Pero no soy muy fanático Y después Y después el que no tomó hielo fui yo Pero mira Quedó parado Yo no sabía que iba a pasar Yo no tomo alcohol Claro No, no No, no Mostra eso Mostra eso Déjalo ahí Fue el micrófono Fue el micrófono Si querés No, fue la punta del micrófono Después el que no tiene hielo soy yo Cuidado Giovanna Te podés cortar Sos madre de familia Es madre Es madre De Francesca Eh, Coqui va a cerrar en un ratito con un homenaje acompañada al piano por su amigo, maestro El maestro Coqui ¿Qué es? Coco Danelli Coco Danelli, perfecto Coquito ¿Qué es? A ver, a ver Va a cerrar después en un ratito con el homenaje a Rodrigo versión acústica Sí, hoy sería el cumpleaños Hoy sería el cumpleaños de Rodrigo Así es Eh, yo vendí también que teníamos un caire y sus vientos Porque, a noche musical, ustedes son cantantes definidos Este, Hernán, durante años, presentando toda la movida tropical durante años, aún hoy Entonces, este, dijimos Che, cantará, tocará algo, Hernán Además de que... No, no, Cantanar canta, porque sacó un disco No, está bien Pero ya no tortura más a la gente Perfecto Pero, caire y los vientos se refiere a esto, por favor No, Leo, no, Leo No, Leo Un, dos Toma, pa' vos Estaba haciendo, estaba haciendo playback ahí Estaba haciendo playback Eso es playback Estaba haciendo playback de trompeta Tengo otro material para demostrarles que no es playback Y que lo hace aún mejor ¿Lo tiene, señor? Para, ojo con... Atención Ojo con lo que estoy soplando Trompeta Trompeta, vientos Hernán Te sorprendí porque no sabías que Hernán tenía esto Yo no lo puedo creer Y además... Hay un pedacito más Hay un pedacito más ¿Qué querés que te toque? No coinciden los deditos, es playback ¿No es playback? ¿Vos querés que coincidan los deditos? Bueno... ¿Qué querés que te toque? No, de verdad No, pero no hay trompeta No hay trompeta No, bueno, píste bien Nos costó un huevo Una trompeta te la traigo el lunes, boludo Pará Tráeme la trompeta, dice Nos costó un huevo para seguir hielo ¿Cómo está la Coqui? Tráeme la trompeta ¿Bien, Coquita? Muy bien, sí, muy bien Cantando, cantando A full, cantando Show por todos lados Sí, show por todos lados Se viene pronto Tucumán y Salta Estén atentos Sí Así que recorriendo todo el interior del país Todo el tiempo Haciendo una especie también como de homenaje al cuarteto Sí ¿Solo cuarteto cantás o romántico? No, todo, todo Romántico Romántico, cuarteto Lo que pasa es que llega un momento que la gente quiere joder Bailar Y se arma Se suben arriba de la mesa ¿Y te gusta todo? ¿Todo las variantes de lo que cantás? De hecho, hoy había propuesto hacer un homenaje a Sebastián Que hace poco también nos dejó Un grande Pero bueno, hoy es el cumpleaños de Rodrigo Así que bueno, armamos este especial Mi sueño sería bailar un cuarteto Pues soy malísimo bailando Claro Acá lo metí un gusto Y si sería un tema de Sebastián me encantaría ¿Puedo bailar un cuarteto? ¿Tu sueño es bailar un cuarteto? ¿Con vos? ¿Con Koki o a? Con Koki Con Koki No, no, pero soy malo, ¿eh? Le cumplimos todos los sueños a Hernán Calder ¿Qué dice? El delfín, el hielo ¿Este es como para Pantico? Salabar El ocho, el ocho, el ocho ¡Koki, koki, 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 koki! ¡Qué rica que es la conka Que conka Pero muy alegre Un 90-30-30-30-30-32-36 Cuję que primero ... cómo te quiero Llego al corazón Llego para primera vez Quierenme, quierenme sin buscar la razón Sumbrando las nadas, amándose a la risa y con el mar Quierenme, quierenme Poné el puntaje ¿Dónde está? ¿Cumpliste el sueño? Poné el puntaje Poné el puntaje ¿Cumpliste el sueño del pibe? Ahí bailando con Coqui Bien, pero hace mucha fuerza Y él también se tiene que dejar llevar Él se tiene que dejar llevar Él no es de dejarse muy llevar ¿Qué habla el señor Montero? No, no es de dejarse llevar, ¿no? ¿Usted qué sintió? Que no es lo mismo que ser mal llevado Me quería dominar La dominó bastante Y la cordobesa soy yo, mi amor En el baile las personas somos como en la vida Las personas en la vida somos como bailar Bueno, yo bailo mejor Conocés a una chica que tiene onda Contame eso, Guillermo Sí, sí, el baile Hay muchas actividades que te marcan Que te marcan lo que sos y cómo sos Tu carácter y tu personalidad ¿Y vos cómo bailás, Guillermo? A mí me gusta llevar Me gusta llevar ¿Viste? Pero no de prepo Sino como que No, no, si yo le pedí permiso al señor Montero No, no, no Le pedí permiso al señor Montero Le pedí permiso al señor Montero Le pedí permiso a mí para bailar con vos Ahora le pedí permiso Que se va de prepo No, no, le pedí permiso al señor Montero No, no, no Le pedí permiso al señor Montero Y bien Coqui que le concedió el deseo Hay que llevarla Bueno, quiero saber esto solamente Hablando de los shows ¿Hay discos nuevos? ¿Ustedes estaban con la marca? Nosotros estábamos con la promoción de Todas Lindas Son Crueles Todas Lindas Son Crueles Viste canciones Eso hablábamos fuera de cámara Así era un primer plano Que si no me mata Valentina, mi hija Ah, está sacando cantante Sacando fotos Valentina, papá te ama Cumplo con ella Si no me reclama Si hablábamos fuera de cámara Que hoy en día Bueno, el disco está como Como que la gente no consume el disco Salvo los más fanáticos Que quieren autógrafo y todo eso Es más el single Las redes sociales Yo le decía Guille iTunes, todas las redes Sacan un tema De Spotify Cada tanto Un tema cada tanto Los cantantes Si, uno por año hacemos Y después Cuando juntemos Tal vez dos Si, tal vez dos a veces O en un término de 7, 8 meses Claro Y lo pones a disposición en las redes Las promoción con un video Porque la gente también Escucha música distinto ¿Vos ves a alguien hoy Comprando un CD? No, la gente escucha distinto música La gente escucha sola música Por el teléfono Es verdad A menos que estés en la previa O en un baile Tienes razón Escuchas la música En forma masiva Comprante Sí Entonces, es una forma Es como antes Los singles de los Beatles Yo por eso dejé Ya no saqué mas discos Los tuyos son los Los tuyos no son los singles Los tuyos son los triples A mi no A mi, yo o sea ¿Vos escuchas música? No, yo o te saco un disco entero O no me gusta ir a un tema a mi A mi Por eso me bajé de mi carrera Con repugio o sin repugio No, sin repugio Leo, sos muy malo para el canto ¿Cómo? Sos muy malo para el canto Ahora te lo voy a demostrar Porque se va a sumar Coquito de Amelie Por favor al piano Estamos ya en el final del programa Y no quiero que el homenaje A Rodrigo preparado por Coqui Por favor, Coqui Parate Va a ser dos temas ¿Para qué te los voy a contar? Escuchalo Son dos hitazos de Rodrigo Lo va a hacer ¿Querés que lo presente? De manera acústica ¿Querés que lo presente? Preséntelo allá, por favor Un besito a Betty Olave Que seguro está mirando Pasame el collo No, pero así Se me movió un mechón Pará No tenemos mucho tiempo Tirá, tirá, tirá Un toque nomás Bikini No Qué coqueto que está Un poquito de spray No, yo no quiero Spray Ya tengo Pará No necesito Yo no necesito No necesito Señores y señores Dale que se nos va el programa Señoras y señores En el programa más visto De Canal 9 De la mano Y organizado por Leo Montero Acompañado por Guille de la Mosca Canta la diosa de Córdoba Con mi amigo en el piano Coqui Ramírez Oigan señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa tonada Piano bajo y acordeón Así tocaba Leonor Ritmo de cuartelazo El pibe Verna Carlos Pueblo Rolán Y el cuarteto de oro Le dio vida, música, alegría Mi ciudad Soy de la universidad De la alegría y el canto Le dio vida, música, alegría Mi ciudad Soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Y como dice Soy japonés Me gusta el sushi y el sake Y lo como sin soja Porque así pega más Pega más Perdón Rodrigo Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que me olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla ¿Cómo olvidarla no? No ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha sido todo mi amor? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? No se ha dejado bellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no No lo lloró Soy japonés Yo estoy en negro y en la cor Y lo como sin soja Porque así pega más